El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo su aparición en el juego número 5 de la serie mundial entre Nationals y Astros, donde los fans lo abuchearon y pidieron que lo encerraran, aludiendo al juicio político. Amigos de Noticias de Hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 28 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. No te olvides de dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Como se había anunciado con anterioridad, el presidente de los Estados Unidos se trasladó poco más de 3 millas desde la Casa Blanca al National Park, esto para presenciar el quinto duelo de la serie mundial entre Houston Astros y Washington Nationals, y no resultó bien para él. A pesar de su llegada al estadio de béisbol, fue sigilosa, de acuerdo con la reportera Jennifer Jacobs, cuando apareció la imagen del presidente en la pantalla grande del parque de pelota, acompañado de la primera dama, Melanie Trump, y los congresistas republicanos, Steve Scalise y Matt Gaetz, David Perdue y Lindsey Graham. En la cuarta alta, los fanáticos lo abuchearon con esmero, y otros empezaron a corear enciérrenlo, al unisono luego de darse a conocer la posibilidad de realizarle un juicio político o un impeachment. La aparición de Donald Trump en el parque de pelota fue la primera que asumió como presidente desde Estados Unidos. La última vez que un presidente de los Estados Unidos realizó el primer lanzamiento ceremonial previo a un vuelo de serie mundial, Franklin Delano, realizó el envío al plato en Griffith Park, donde Washington Senators ganaron aquel juego de clásico de otoño, que este fan de San Francisco, James, aunque perdieron la serie. Un posicionamiento institucional, el comisionado de Major League Baseball mencionó que le comentó a Trump si quería hacer el primer lanzamiento, pero el presidente rechazó esta oferta. Donald Trump, a diferencia de otros que han pasado por la oficina oval, no ha aparecido mucho por los vecindarios del distrito de Colombia, donde el voto popular le dio una preferencia del 4% sobre su contraria en el año 2016. Para que la experiencia resultara lo más positiva posible, optó por aparecer poco tiempo de que el partido iniciara para no interferir con los fanáticos que entraban al estadio. Siendo poco honesto, estuvimos muy agradecidos por ello. Es lo que comentó Rob Manfred sobre la decisión de Trump para no hacer de su estadía en el parque una distracción en las gradas. El McNayar de la novena local, David Martínez, también habló al respecto. Vendrá al partido, es un fanático, ojalá apoye a los Nationals. Espero que disfrute el juego, fue lo que expresó Martínez sin entrar en detalle. Los primeros lanzamientos los decidimos nosotros y sentimos que había muchos otros candidatos a considerar antes que Trump. Fue lo que declaró el dueño principal de Nationals, Mark Lerner, en una entrevista al diario Washington Post. También añadió que él personalmente no lo invitó a realizar el primer lanzamiento desde el centro del diamante, pero sí que era un partidario de que Trump debería ir al duelo de serie mundial. Entre otras noticias, Donald Trump lanza a Airbus contra Europa. Había que ver al presidente de Finlandia, Sauli Nisto, mientras escuchaba el pasado 3 de octubre a Donald Trump en la Casa Blanca. Había que interpretar su rostro quieto, su rostro helado. Había que escuchar a su lado al mandatario estadounidense. Todos estos países han estado estafando a Estados Unidos durante bastantes años. Saben que soy sabio. Hemos conseguido muchas victorias. Esta fue de 7 mil millones de dólares y no está nada mal. Es lo que hablaba de la Unión Europea de que Finlandia es miembro, pero sobre todo se dirigía a Francia, Alemania y España, los máximos accionistas de Airbus. Porque mañana había amanecido luminosa para Trump. La Organización Mundial del Comercio autorizaba a Estados Unidos a imponer unos aranceles anuales de 7 mil 500 millones de dólares a las importaciones de productos agrícolas como ser el vino y el aceite, pero también a componentes aerospaciales, aviones y helicópteros. El motivo eran los subsidios que había recibido en su día Airbus. Era una victoria para la administración republicana, armada unas semanas antes en una conversación entre Dennis Muelburg, consejero delegado de Boeing, y el presidente americano, durante su visita a la factoría que tiene el fabricante en North Charleston. El diálogo, que fue revelado por The New York Times, se explica por la enorme rivalidad entre Boeing y Airbus. En el encuentro, urgió a Trump a que hiciese cumplir el fallo de la Organización Mundial del Comercio. Esto supone un cambio profundo. Históricamente, los presidentes estadounidenses no intentaban fracturar o dividir a la Unión Europea. Es más, al contrario, preferían una unión fuerte. Fue lo que analiza Federico Steinberg, un investigador principal del Real Instituto Elcano. Pero Donald Trump es un soplador de cristal de Murano con tos crónica. Igor de Mac, gestor de fondos, califica su política como un sabotaje económico, contra los demás que también están contra de sí mismo. El presidente defendía con estas medidas al mayor exportador de manufacturas del país, que atraviesa la peor crisis en sus 103 años de historia. Crisis que le ha terminado por costar el cargo de presidente de la firma a Muelenburg. Aunque se mantiene como un consejero delegado, después de que 387 aeronaves del modelo 737 fueran inmovilizadas tras sufrir dos accidentes en Indonesia y Etiopía. La familia 737 es básica en la estrategia del fabricante y también del regulador estadounidense, que investiga si la compañía le ocultó una información inquietante sobre este modelo. Sin embargo, Wayne no lee a Nietzsche ni a su entorno e ignora todo lo que vuelve. El año que viene se espera un fallo en sentido contrario de la Organización Mundial del Comercio. Esto por la denuncia que presentó Airbus contra Wayne, a quien acusa de beneficiarse de ayudas ilegales. La sentencia dirá lo mismo, pero esta vez hacia el otro lado. Patricina Rudy Damota, un experto de mercados de AFI, remata lo siguiente. Las dos se han aprovechado de subsidios ilícitos, ya sea a través de préstamos con tipos muy reducidos o subvencionados. Además, la victoria que exhibió Trump resulta pírrica. Este objetivo procede de los analistas Jefferies. Estados Unidos pedía unos aranceles de 11.200 millones de dólares en acorde con Goldman Sachs y lograron 7.500 millones. En pocos meses, Europa puede devolver esos gravámenes a la otra orilla y plantear la idea de que una guerra sea la única forma de ganar es no participando. Prácticamente es una victoria de Wayne, es lo que relata en el New York Times Richard Abulofia, un analista del grupo Tilt, pero una que pueda tener consecuencias inesperadas que no interesan al fabricante, ni a Wayne ni a la gente de la industria militar del país. Desde comienzos del 2018, el Departamento de Estados Unidos desgrana a Jefferies, ha aprobado casi 39.000 millones de dólares en exportaciones de equipos de defensa a Europa. Una gran parte de esos acuerdos aún no están cerrados, como por ejemplo los cazas F-35 que fueron a Polonia, 16 helicópteros Chinook al Reino Unido y 6 aeronaves de transporte C-130 a Alemania. La propuesta de aranceles no incluye este tipo de material, pero Bruselas podría cerrar o abrir la excusa. Pese a todo, ahí está Trump, debilitando más a una industria que ya tiene suficientes flaquezas. Este año, el lobby británico aeroespacial, la previsión de entregas de aeronaves en el mundo, llegará a caer de 1789 a 1489 aparatos. ¿Hay esperanza? Claro, pero ¿de qué fragilidad de que Estados Unidos? Pérez, el director global de inversiones de Pickett, presiona al mandatario para llegar a un acuerdo comercial en las negociaciones y poder evitar presentarse con una economía vulnerable a medida que se acercan las elecciones. Pero al presidente le encanta el proteccionismo, es lo que advierte Steinberg, y es evidente que existe un elemento electoralista en su enfrentamiento, tanto con México como con China. Sin embargo, ir en contra de Europa electoralmente no tiene tanto rédito. Otra estrategia distinta es buscar el choque con el gigante asiático porque los estadounidenses están muy asustados con China. A todo ello hay que sumar la desacelerización económica. Las empresas industriales suelen tener una presencia global, y lo que debilita el comercio mundial también las perjudica. Entender la geopolítica de Trump prácticamente es complejo. Los aranceles tendrán un impacto relativamente limitado en Airbus, sobre todo porque Estados Unidos es un mercado pequeño para el fabricante europeo. Goldman Sachs calcula que supondrá un viento en contra el próximo año del 4% sobre sus beneficios antes de impuestos y de solo el 2% durante el 2021. A la estrategia le fallan los números y las palabras. Las compañías americanas que no vuelan con Boeing han sentido esta herida. Delta Airlines habla de unos aranceles injustos para los consumidores y las empresas estadounidenses, y JetBlue asegura que dañará a los clientes que confían en nosotros para poder ofrecer precios competitivos y tarifas bajas. Gracias. 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 Gracias.